Hola, mucho gusto, mi nombre es Ghirlania Ordóñez-Guilombo, soy estudiante de fisioterapia y el día de hoy me encuentro aquí en el Parque Los Fundadores de Cartagena del Chairá. La baja autoestima. Ocurre algo curioso con esto de la baja autoestima. Frecuentemente los conceptos que tenemos de nosotros mismos no son tan reales. Esto hace que personas atractivas piensen que son feas, que personas inteligentes piensen que son tontas, que personas capaces piensen que no pueden hacer nada y que personas talentosas piensen que lo único que pueden esperar de la vida es el fracaso. Si has tenido sentimientos de ese tipo, es importante que sepas que no solo te pasa a ti. Tal vez no sabías que otros han sentido lo mismo porque casi nadie habla del tema excepto Charlie Brown. ¿Has notado que la mayor parte de los episodios de su vida giran en torno a su baja autoestima? Él suele decir de sí mismo, ¿por qué siempre me pasa a mí? No sirvo para nada, a nadie le importa si vivo o si muero. Deja la inseguridad. Lo que probablemente necesitas es un poco de confianza en tus propias capacidades. Si te preguntara qué es lo que menos te gusta de ti, seguramente mencionarías varias cosas desagradables. Pero en vez de concentrarte en lo que no te gusta, trata de pensar en lo que sí te gusta. Es decir, en aquellos talentos y capacidades con los que cuentas. Piensa en tus logros y recuerda al menos tres ocasiones en las que alguien te haya reconocido algún éxito o te haya dado algún premio. Hemos de ir un poco más allá de las apariencias. Hay muchachos altos y atléticos, muchachas con ojos o el cabello muy lindo, pero... ¿Y la personalidad? ¿Acaso no te fijas en el sentido del humor o en lo abierta y simpática que es una persona? ¿Qué talentos o capacidades tienes tú? Quizás tocas un instrumento musical, cantas o dibujas muy bien. Intenta mencionar tres cosas que te gustan de tu personalidad. Reconoce tus virtudes. No significa presumir ni alardear, sino darse cuenta de que Dios ha comenzado una buena obra en ti. Haz una lista de lo que te gusta de ti mismo porque puede ayudarte a entender que tienes un enorme potencial y muchos talentos que desarrollar. Otra cosa que atenta contra una buena autoestima es albergar pensamientos negativos. Algunos expertos estiman que el 75% de los pensamientos que tenemos diariamente son muy negativos. Los pensamientos negativos, en vez de ayudarnos a sentir bien, nos hacen daño. El hecho de potenciar los pensamientos negativos o los positivos juega un importante papel en nuestras experiencias diarias y en nuestra manera de entenderlas y de manejarlas. Y el día de hoy la invitación es para incentivarlos a que lean más y hagan parte del programa Leer es para ti. Gracias. 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 Gracias.